Nos vamos para Milán, allá vamos, dos peruanos para el mundo Así es señores, nos vamos para Milán Ahí vamos Milán Después de cuántos cambios de tren Nos ha tocado cambiar el tren tres veces Tres, pero ahora sí, ya estamos a minutos, a minutos de llegar Llegamos, amigos Es casi medianoche, estoy muerta Así es la vida del viajero I am very emocionada, amigos I am very hambrienta, amigos Primera vez en Milán Estoy muy emocionada, pero a la vez me siento un poco como que Tal vez no traje la ropa adecuada, porque creo que esa es la capital de la moda Y yo tengo que hacer humor Nos vamos a hacer deporte, amigos Porque es gratis y nos ayuda a mantener el cuerpo sano, fuerte para todos los viajes Pero nos vamos a ir a hacer ejercicio No a cualquier lugar, vamos a hacerlo con una vista a dos de los edificios más famosos de Milán Y que de hecho son bastante vinculiares Vengan Miren, allá vamos Bienvenidos al Bosque Verticale Este es un complejo de dos rascacielos Son departamentos Se le conoce por ser una arquitectura bastante moderna Y que tiene el propósito de reforestar áreas urbanas como este en Milán Y es un lugar que ha ganado bastantes premios Y uno de ellos es el del rascacielos más bello e innovador del mundo Nuestros amigos que viven aquí nos han contado que aquí vive gente muy adinerada Pues barato no se ve Así que verlo por fuera está bastante chévere y gratis Nunca habíamos visto algo como esto y está muy bueno hacer deporte por acá Justo ahí está explanada, queda directamente ahí Así que vénganse, descárguense un video de YouTube en el celular Con una rutina de ejercicios y pueden venir a empezar su ruta por Milán de esta manera Ya estemos cambiadas, bañadas, ejercitadas Obviamente aprovechamos el desayunar en el departamento donde nos estamos quedando Porque ahorro es progreso, todas las cosas las compramos en el supermercado Y así nos ahorramos un poquito de dinerito Y el primer lugar que vamos a visitar es algo que creo que es importante Imposible que lo dejamos de hacer si estemos en Milán No sé ustedes pero cuando escuchan Milán en qué piensan No solamente milanesa Yo en esa mente lo único que sabía es que había moda Exacto La moda de Milán Vamos a ver cosas de la moda de Milán Obviamente nosotros de moda no sabemos nada Están hablando con chicas que solamente compran ropa de remate Y estamos yendo a una calle que se llama Vía de la Espiga Que en teoría es una calle que tiene muchas tiendas de gente haciendo shopping Vamos a ir a sapear a ver qué hay Para ir a Vía de la Espiga vamos a tomar el metro Aquí en Milán hay tres tipos de transporte público El tram, el bus y el que vamos a tomar ahora Y algo muy importante de este video es que no estamos solas Estamos con nuestra amiga Ale De dos peruanas para el mundo Estoy haciendo de guía turística por si acaso chicas Acá mi amiga vive en Milán hace cuántos años Ala yo vivo acá hace 17 años Desde que era chibolita Tenía 10 añitos acá chibolita me trajeron, me jalaron para acá a Italia Qué mejor que visitar una ciudad con alguien que vive acá De verdad que a nosotras nos encanta Nos encanta hacer ese tipo de tours con gente que nos diga Acá me tomo mi café, acá estudié, acá me pasó esto, acá me robaron Casi local, casi local chicas Y bueno, más tarde les vamos a contar de dónde conocemos a Ale Y también se viene Nat Porque ahorita Nat está chambeando Tiene que ganarse los frejoles Así que nos va a dar el encuentro en un rato Y también al final del video Vamos a chupar el metro Y vámonos a comenzar este día de muchas aventuras Lo bueno que existen varios tipos de ticket Te puedes comprar el ticket sencillo Que cuesta 2 euros y que dura más o menos una hora y media Existen también tickets de 24 horas Que te dan viajes ilimitados en todo el día Y también te puedes comprar como un ticket Que tienes 10 viajes y lo puedes usar en varios días Dependiendo ya cómo tú quieras usarlo Amigo, ¿y cómo se puede tomar? ¿Cómo no me pierdo? Ah, la de esas papayitas Porque, claro, agarras tu celular Chapas Google Maps y ahí te dice qué metro usar Y el mismo Google Maps sirve no solo para la metro Sino hay buses y tramos No te puedes perder Chapas tu Google Maps y al toque de cuentas todo Vía de la Espiga se encuentra en una de las zonas más lujosas de Milán Que no lo sorprenda si de repente están por aquí y ven carros lujosísimos estacionados O si ven personas con las manos llenas de compras de marcas Que ustedes no comprarían porque obviamente son caras Y esta calle también es considerada una de los mayores centros de la moda a nivel mundial Y aquí estudio Ale A ver amiga, a ver tu moda pues A ver, muéstranos Esas sandalias A ver, te he comido Con los secretos Su short de matadorcita Puta, me va a pagar Si a ustedes les gusta ver esos temas de moda, tendencias Dense una vuelta por aquí porque me parece una forma de hacer turismo de moda muy chévere y gratuito Mientras que vean de afuera de la vitrina, no les va a costar nada Ya que entren a comprarse algo, ya pues no que ahí ya cada uno decide Depende del bolsillo Así que vámonos nomás ya, vámonos Vámonos a tomar algo, porque tengo sed ¿Qué es este lugar? Es mi primaria, acá crecí yo Cuando llegó recién a Italia, pues ni sabía ni A decir en italiano Y me trajeron acá Ah, su amiga, tu colegio está en vías de la espiga ¿Y qué tal, qué tal estudiar acá en Italia? No, bacán porque te dan comida gratis Porque acá hasta las 4 y media de la tarde estás en colegio De 8 a 4 y media con todo corrido de boleto te vas Pero comes acá en el colegio Bien, comida gratis Comida gratis Tengan a sus hijos acá en Italia Ahora estamos paseando por una calle que se llama Monte Napoleón Que también tiene mucha moda Pero nos ha llamado la atención que recién en estas calles Es que hemos visto las marcas más conocidas como Gucci, Prada, Dior, Versace Ah, ya me las sé todas Y la gente sale con bolsas La gente sale con bolsas Y en vía de la espiga había muchas tiendas de moda Pero ninguna marca tan reconocida Ale nos cuenta que aquí la moda no le imponen las marcas Y no las ponen las personas que saben de esta industria Que no necesariamente están aliadas a una marca grande Ya es hora de almorzar Así que vamos a comer una milanesa en Milán Vamos a probar la real, real milanesa Hemos venido a este restaurante que se llama Savioneda Que está en una zona de oficinas Y que también está muy cerca de la estación Milano Central Estamos con Ale Ya se las presentamos hace un rato Pero ahora ha venido Natalie también a acompañarnos Ellas dos tienen un proyecto juntas que se llama Dos peronas pa'l mundo Que si no las siguen tienen que ir a seguirlas ahorita en TikTok y en YouTube Y es muy gracioso amigos Porque las conocimos por el TikTok Sí, que loco Así se conoce la gente en el 2021 Muchos de ustedes nos etiquetaban en los comentarios de sus TikTok Diciendo que se parecían mucho a nosotras Así que nos pusimos en contacto Y ahora nos hemos vuelto patadas Ella es Nan Y ella es Ale Y nosotros somos dos peruanas pa'l mundo Y estamos viviendo en el país donde los videos no se cortan O sea, en Italia Y nuestro contenido se trata de Como dos chicas inmigrantes en Italia Sí, síganos, síganos Sí, síganos y no se van a arrepentir Miren los bailes en TikTok pero no somos bailarinas Estamos mejorando, estamos mejorando La prueba es picada, síganos aquí Que van a poner nuestras amigas misas pero viajeras Por favor, no nos cobren por los créditos, chicas No logramos, no logramos Ustedes me van a hacer que me voten Ya renuncia Laipa canante y renuncia Amiga, ¿qué es esto? Este es tortilloni al ragú Tortilloni es el tipo de pasta Jugo de salsa de pomodoro con carnecita Lo mismo nos hemos pedido Es que es muy rico en realidad Es por eso Y han visto que los videos no se cortan Bueno, esos son cortitos en realidad Pero igual, los videos largos igual no se cortan Amiga, acabas de probar la milanesa Está muy rica Riquísima Bien, qué bueno Porque estábamos ahí como dudosas, ¿no? No, 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 sí está rica, está rica Probé esta acá de una vez No puedo probarla, por favor ¿Qué más hacía? Con fe, con fe Ahí voy A ver A ver, qué rico Está buenazo Ala, la tía del menú de pormejato ¿Qué? ¿Qué? Póntame la cabeza, la tía de tu patas La milanesa, como todo plato popular Tiene un origen un poco así polémico ¿Cuál es? ¿Cuál es? Por favor, cuéntame Digamos que empanizar algún tipo de carne No es algo que solamente se les haya ocurrido A la gente aquí en Milán De hecho, en Alemania y en Viena Hay una versión muy similar que se llama el schnitzel Y en Japón también hiciste el tonkatsu En Latinoamérica conocemos a este plato A la forma de cocinar la carne El pollo o el chancho Empanizándolo como milanesa Y digamos que con ese nombre Pues aquí se le conoce a esa preparación No en Milán Pero también existe en otros lugares, amigos Así que, no sé ¿La milanesa realmente es de Milán? Es un hecho que aún no ha sido comprobado Pero bajo el nombre que se conoce A este plato en Latinoamérica Sí es de origen milaneso Y algo muy diferente a como lo preparan en Perú Es que aquí te sirven la milanesa con hueso Y de hecho, esa es la parte más rica de la milanesa La que se acerca al hueso es más jugosa Tiene un montón de sabor Confirmo Bueno, si ustedes son amantes de chupar el huesito, buenísimo Y si no, lo llevan para su perrito Yo soy el perrito Luego de haber paseado por Biespiga Hemos llegado a otro lugar súper popular Estamos en la galería de Vitorio Emanuele Que es súper ficha Porque hay unos negocios carísimos Y de ahí vamos a encontrarnos en el Duomo La cabrón Que acá Nesta Mia nos ha contado que vamos a ver lugares súper ficticos Y que al final, al final de toda la galería está El Duomo Ahí está Así que nada Vamos, vamos, vamos Chicas, bienvenidas a la galería de Vitorio Emanuele Que es conocida como Il Salotto Que en español significa salón Porque es como el salón de lujo de Milán Es una de las más importantes Es chiquita porque miren solamente 2.700 metros Nada más Nada más, súper chiquita Y está llena de negocios súper fichos Así que si tienes plata, vienes Amiga, ¿y la gente que vive aquí a Milán Viene a hacer shopping a esta galería? La verdad que no mucho No acostumbramos mucho a venir acá Más van por Biespiga, Monte Napoleones Las que han visto justo antes Pero más es de turistas Más es de turistas acá Amigos, miren Esa bolsita 3.000 euros, amigos 3.000 ¿Quién compra acá? Amiga, amiga ¿Por qué hay tanta gente Haciendo esas cositas ahí Dando vueltas? Es que el toro Tú te tienes que girar Con el talón derecho En los huevitos del toro Por tres veces Y pides un deseo Es una tradición típica de Milán Tienes que hacerlo sí o sí Porque trae buena suerte A ver, amiga Hazlo tú Para hacer igualito A ver Uno Uno Dos Y a tres ¿Y a mí qué significa? Buenas suertes Que vas a tener Más suscriptores en YouTube Ah, claro Escríbete Escríbete, por favor Escríbete Va a salir Talón derecho Pero para la izquierda Dale Porque acá la gente lo echó mal Pide de Seba Ya está ¿Qué les ha parecido, eh? Nada más venir aquí Y que sea gratis Y ver el centro comercial Está súper chévere, amigos Muy pocos centros comerciales Son tan bonitos como este ¿Ustedes vendrían por aquí También solo a zapiar O vendrían de shopping? Porque la verdad es que Nosotras de shopping Creo que no vendríamos Muy Carolina, pero amigos Muy Carolina Wow, amigos De verdad que esta galería O centro comercial Más parece como un museo Sí Tiene mucho detalle Por todos lados Piso Techo Paredes Incluso adentro De las tiendas también O sea, no hemos entrado Pero desde afuera Se puede ver Que está súper súper bacán Y ya les me cuente Que en Navidad Esto se pone bravazo Sí, porque la marca Swarovski de cristales Hace su propio árbol de Navidad Con todas las decoraciones Todos los cristales Y pucha Eso debe estar bien caro Pero es bien bonito Bien bonito Así que ya saben Este lugar es un imperdible No es muy grande Se visita rápido Te puedes tomar fotos gratis Y está abierto A las 24 horas del día No cierra Amigas ¿Y ahora dónde vamos? Estamos yendo al nuevo Este es el símbolo de Milán Amigos Qué emoción Es el momento Amigos Vamos a verlo Qué emoción Este lugar es súper conocido Es más Si buscan Milán en el diccionario Probablemente vean una figurita de esto Confirmo Asú Está intentando no ver nada Aún va a ser el arco Aguanta ¡Ala! Es más grande de lo que pensé ¡Ala! ¡Qué flojera construirlo! Es enorme ¡Ala! Asú, 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 asú ¡Ah, es gigante! ¡Ala! Se pasaron ¡Ala! ¡Ala! esta catedral está alucinante la construcción nos ha impactado amigos está muy muy chévere verla desde afuera es totalmente gratis y pueden sacarse fotones como estos también se puede ingresar pero ahí si tienes que pagar está 5 euros y si quieres subir a las terrazas de la catedral están 10 euros chequen bien la página web que se las vamos a dejar acá abajo porque podría variar el precio cuando ustedes vengan aquí les dejamos unas imágenes para que vean cómo es que se ve desde las terrazas y nosotros en esta oportunidad no vamos a entrar porque estamos con una visita bastante rápida en milán pero si ustedes están por acá y tienen el presupuesto podrían subir a esta catedral que está pero espectacular a diferencia de roma aquí en milán no hay tantas fontanas amigos pero hemos encontrado una que está muy cerca del domo y muy cerca a la galería que les hemos mostrado así que les dejamos aquí abajo en la caja de descripción la ubicación exacta para que no gasten en agua salgan con su botella la rellena y agüita gratis estamos rumbo a castellos forsezco y como está haciendo mucho calor para el camino nos vamos a comprar un delicioso y el dato de un lugar que nos ha recomendado vale que se llama benchi 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 perdón perdón benchi vamos está un poquito caro un helado de dos bolitas está a 13 euros con 30 no sé si han visto nuestro vídeo de roma pero ahí está nuestro helado favorito del mundo y está más barato así que si quieren el dato vayan a verlo se los voy a dejar acá arriba el videito quiere el lado del lado me va a dar energía para continuar con este día porque luego nos vamos a encontrar con natalie para ir a chupar porque vamos a ir a tomar unos chupitos qué tal está increíble para helados los italianos les dejamos la ubicación exacta de este lugar en la caja de descripción mientras estamos terminando este rico heladito al está cambiando está haciendo acá la preproducción del vídeo que también estamos grabando para el canal de las chicas así que si no lo han visto vayan a verlo se lo dejamos acá abajo en la cajita de descripción a mí a cuéntanos es un yo nunca es un poco más que tengo con la excusa de emborrachar a cada ala a la misión así que vayan a ver bienvenidos al castillo esforcesco amigos uno de los iconos de milán este lugar es más antiguo que el duomo y su construcción inició en el año 1358 por orden de la famosa familia visconti he revisado internet esta familia terminó siendo un poco odiada por milán porque resulta que uno de sus miembros era muy muy sanguinario pero no he podido leer mucha más información así que si les interesa el chisme el chisme del pasado milanés vayan a buscar acerca del pasado sanguinario de la familia visconti posteriormente en 1944 este castillo pasó a manos de ludovico esforza por eso es que toma el nombre de castillo esforcesco y actualmente hay más de seis museos adentro de este lugar obviamente ninguno es gratuito por eso es que no estamos entrando y algo que me llama mucho la atención es que una de las personas que decoró el castillo por dentro pues no unas decoraciones simples unas decoraciones sencillas fue nada más y nada menos que leonardo da vinci leonardo da vinci pintó algunos frescos para algunas habitaciones y de verdad este castillo funcionaba no solamente como fortaleza sino que como hogar para las personas de la realeza en esa época que locura ahora es uno de los iconos de esta ciudad y es muy bonito verlo venir hasta aquí es totalmente gratuito y pueden llegar en una caminata muy sencilla desde la plaza del duomo luego de haber visitado este castillo que está alucinante nos estamos yendo a donde amiga a hacer mi deporte favorito full vaso y a tragar lo que lo que dentro de tu exomago vamos le mete ilimitado lo que más nos gusta llegó la hora de probar el happy hour italiano amigos el famoso aperitivo y estamos en la zona en donde nos han dicho que más ofertas de este tipo van a encontrar estamos en una zona que se llama el navilio navilio algo así hay navilio piccolo y navilio grande en que constan estos happy hours o aperitivos pues tú pagas una cantidad y te dan un trago de aperol sprits y te dan todo lo que puedas comer de un pequeño buffet todo lo que puedas comer amigos definitivamente este happy hour es mi happy hour por aquí nuestras fuentes confiables nos corrigen y nos dicen que no es necesariamente un aperol sprits es cualquier trago que tú quieras con tal de que cueste lo que dice el menú que en este caso creo que es 10 euros o lo que cueste así que trago te pide normalmente porque acá las chicas tienen normalmente este lugar que se llama maya a ver de como cóctel me pediría mira yo soy chelera ya pero como cóctel que hay priñas una que hay priña también un mosquito hay de todo tú pide nada más lo mismo cuesta 10 euros 10 euros la misma cosa pero tienen que venir en el horario a dependiendo el local va de 6 a 10 o de 6 a 9 siempre pregunten para que traguen rico y a tiempo ya pedimos nuestros tragos dan y yo coincidimos hemos pedido un mojito y yo he pedido una keperiña clásica hay de todo pero tienen que probar la keperiña porque acá está rica rica y malas noticias ha subido el precio acá en maya acá no está 10 euros como en otros lugares está 12 pero estamos pagando 12 euros extras porque acá nos ha dicho nuestra amiga que es muy bueno 2 euros más vale la pena van a ver que vale la pena a la mierda aprueba saca quesorera si ya pero presupuesto aprobado excelente excelente gracias a mi leh amiga como se dice salud en italiano se dice chin chin pero mirándose a los bolitos chin 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 por favor apoyar el vaso que que no apoya no fue eche leche así que por favor en tu casa con lo que tengan café, leche, quinoa apoyen si no, ni calaprilangas ahora toca ir a devorarme ese buffet, probablemente nos van a votar por acá la gente viene como que a conversar tomar un traguito, pero no, nosotros venimos a comer y ya son las 7 de la noche a su aire todo hasta fuente de chocolate está bueno, de repente pagar 2 euros más pero por una comida que realmente parece un fuego de comida y no parece aperitivo de trago aquí estoy amigos aprovechando mis dos manos de frente ya, para no caminar más con todo amigos, la comida está bastante buena amigos, la comida está muy buena estoy impactada por 12 euros, trago y comida ilimitada nada mal, cogí la carne la carne se deshace en mi boca gran dato de nuestras amigas, 2 perdonas para el mundo no se olviden de seguirlas y de suscribirse a su canal de youtube, ellos hacen contenido muy chévere también apoyen las pesas míos, apoyenlas les dejamos todos los datos de este lugar aquí abajo en la caja de descripción ahora sí amigos, por fin llegó Nat apareció justo precisamente para el momento de lo estupido coincidencias, no lo creo no, no es verdad pero yo no he dicho que voy a venir sola para tomar no es culpa mía si yo trabajo pero que no estaba, que no estaba acá ah, entonces el mercado la famosa la famosa por favor 1 euro, 1 euro, 1 euro por favor 1 euro estamos en otra zona donde hay más bares todavía mía como se llama este lugar en realidad estamos a la vuelta del otro lado de allá del navillo pequeño este es el navillo grande y aquí obviamente hay mucha más gente como ustedes pueden apreciar y hay un montón de bares y es aquí la voz donde tomar en realidad lo que pasa es que no estaba yo pero es que en el otro lugar me dijeron que era bueno ¿qué fue? o sea, el otro es para comer porque la comida allá es demasiado abundante es muy variado pero aquí es la voz para tomar ¿me has parado todo más caro? no, es igual vamos a chupar ahora nos vamos a tomar unos chupitos hemos llegado a los chupitos, acompáñennos vamos amigas, es el momento que apenadas, muchas gracias ¡salud! ¡salud a todos! ¡hola f*** no puedo ¡sí! soy una anciana cada uno está 3 euros cada uno está 3 euros con 9 euros ya está yo Hola, estoy emocionada viajando a pesar de eso, acá las chicas nos han traído al aeropuerto grandes mujeres, grandes peruanas así que gracias por ver este video amigos, y no olviden de seguir a nuestras amigas dos peruanas para el mundo, porque vean como la rompen aquí en Milán como la seguimos quedando así así en nuestras caras siempre, igual así, nada amigos, gracias por ver el video ya saben lo de siempre ¡TOPERIMICRO! Chicas, bienvenidas a la galería de Victoria Emanuele, que es más conocida y ya, ¡uh! me acaba de preguntar es que estoy como que cansada, pero quiero bailar pero estoy cansada amiga ¿cómo se dice salud en italiano? se dice chin chin, pero mirándose a los ojitos ¡salud! ¡salud! ¡no! ¡chinchín! una a** de toma 10 de acuerdo, de acuerdo estas son las caras después de la noche increíble que pasamos juntas ¡jajajajaja! eso suena a que hicimos otra orgía ventana ventana ¡jajajajajaja! ¡jajajajaja! ¡jaja! 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 ¡jaja!